Quinta semana de activación física con Fernando Ramos y para este inicio de semana nos tiene una rutina para trabajar los brazos con el capitán de Leones Negros, Omar Bravo. A continuación les vamos a presentar unos ejercicios con el objetivo principal que es el bíceps, con una estabilidad isométrica en las piernas. Este ejercicio es un ejercicio muy completo, funcional, donde trabajan las piernas como estabilizador, se trabaja el cuádriceps, pero el principal objetivo aquí es el bíceps. Con botellitas de agua, latas de cualquier producto, ahora que si tienes mancuerna pues sería lo mejor. Esa sería, las repeticiones las pueden hacer de 15 a 20, 25, lo pueden hacer alternado, un brazo y un brazo o los dos al mismo tiempo. El siguiente ejercicio es en isometría, en postura, como lo está haciendo aquí Omar, para trabajar como principal objetivo el hombro, lo pueden hacer lateral, frontal o vertical. Las repeticiones de acuerdo a tu capacidad, los de iniciación lo pueden hacer de 5 a 10, los de intermedio lo pueden hacer de 10 a 15 y los avanzado más de 20. De acuerdo a tu capacidad, ese sería el trabajo de día de hoy, importante la isometría, la postura, en flexión para que trabaje el cuádriceps, pero como principal objetivo es el bíceps con el ejercicio anterior y es el hombro con este ejercicio. Estos serían los dos ejercicios del día de hoy, recuerden de llevar una disciplina, una buena alimentación, un buen descanso y una buena hidratación para lograr los objetivos. Muchísimas gracias a toda la gente de Canal 44, muchas gracias por seguirnos. Saludos.